¡Ey! ¿Qué pasa gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo vídeo con Kakin. ¿Otra vez? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y hoy les vamos a hacer un episodio de minas. Eh, es que estamos en los picos de hielo. ¿Dónde me morí? Oye. Pero aquí no están. Hola. Pues, hola. Bueno, vamos a ir a esta mina. ¿Ya? Oye, no tengo andorcha. Pues yo tengo 60. Pues hay que hacerse. Espérate, voy a coger el pico de hierro para no malgastar el diamante. Oye, que... Es que coger carbón porque yo no tengo otro pico de hierro. A ver. O sea, que coger hierro, cocinarlo y no hago pico de hierro porque... Nada más que tengo el de diamante. Es que el carbón, tío. Pensamos, venga, que es una mierda. Que tampoco es para tanto. Y después lo necesitamos mucho, tío. Teníamos 3 o 4 de carbón máximo. Entonces ya, eso es lo máximo que hemos obtenido. Y ahora tenemos 20 por ahí. Mira, voy a hacer una cosa. Hace tiempo. Como llevo mavera. Y yo... Yo me he roto hasta raro. Mira, tienes que hacerte algo. Algo o no? Vale, es que yo necesito hacerme pico. No. Mira, le acabo. Más hierro. Perfecto, perfecto. Luego esto todos lo compartimos, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto no se salta nada. Y la casa de la Lisboa, ¿qué vamos a hacer con ella? Las quemamos. Las vamos a quemar. Luego... En el próximo episodio la quemamos. Dejadme por los comentarios. Si queréis que en el próximo episodio quememos la casa de la Lisboa, porque está expulsado directamente de la serie, decídmelo por los comentarios. Si queréis que la queme o no. O la dejamos ahí de monumento de... Bueno, monumento. Bueno, monumento de caca. Y ponemos en un cartel. Aquí, monumento de caca de la Lisboa. Un tío que nunca jugó. Solo se ha unido dos veces al mundo. Y ninguna roba. Y aparte por robar. Porque lo invitamos y me robó también. A ver, espera. Que voy a tirar basura. Que voy a tirar basura. Me robó un poco de hierro, creo. Fuera, fuera. Y le inundamos la casa. Fuera, no. Y le inundamos la casa. Y cuando entró, y se quedó. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué le ha pasado a mi casa? Y le decimos, se ha entrado un amigo nuestro. Se unió sin querer. Y pues ya está, que inundó tu casa. Y se quedó, what the fuck. Carbon, carbon, carbon. Yo tengo ya 54 carbones. Ah, vale, que está aquí tú. Yo tengo 25, eh. Yo tengo 54. Por aquí. Me he hecho 40 antorcha. Ajá. A ver, por aquí. ¡Eh, mira! Más carbón. ¿Sí? Ostras, qué susto. Me ha pegado el puñetero murciélago. Yo, oye. Eh, yo voy por el otro lado, ¿vale? Vale, vale. A ver si encontramos hierro, tío. Oro. Digo hierro. A ver si encontramos hierro. Oro tenemos un montón, tío. Yo tengo un montón. Y tengo oro. Y oro de la manzana. Yo tengo una stat de carbón. Sí. Sí. Yo tengo en mi casa más de una stat de oro, ¿eh? Sí. Yo no, porque... Vaya, se ha acabado aquí la mina. Joder. Pues, ¿qué hacemos? Vamos a explorar otra. Mira, oye. Sal, sal, sal. Y vamos a inter... Oh, mira, hierro. Espera, ¿no? ¿Pero dónde pinche está? Él está yendo por el lado contrario, ¿eh? Ah, acá ha salido por... Claro, por el otro lado. Por otra salida. Vale, vale. Parkour, parkour, parkour. Eh, hierro, hierro, hierro. ¿Sí? ¿Tienes cama? Eh, sí, 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 tengo. Yo no. ¡Ostras! ¿Qué pasa? Que día, la grava. Madre mía, qué asco de nieve. Ya, ya, ya. Hola. ¡Lobo! Ah, no, no tengo hueso. ¡Eh! En este bioma sabemos que hay lobos, que hay lobos, ¿eh? O sea que... ¡Nieda! ¿Qué hay, ore... Madre mía, venga. Vale, aquí siete. Vale, ya. ¿Qué hay hierro? Lo que más encontramos es hierro. Ya, ya, ya. Tengo yo un montón. Todas estas de hierro, por lo menos. ¿Qué pasa? Yo no sé. Pero dos, a ver, uno, sí. Ah, vale, que yo soy... Yo es que me lo gasto porque... Y como me dan... Porque no soy tan bueno en casa. Nada más que soy bueno con el largo. Joder, la puñetera anime, tío. Que no me incomoda. Ya. No, no deja. A ver. Espérate. Lava, 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 lava. Un montón de lava. Vale, vale. Ya tengo el bioma. Vamos ya a la mina donde me aburrío. Espera, espera, espera. ¡Oxidiana! ¡Oxidiana! ¡Ay, que estoy haciendo, señor! Pero ¿dónde está? ¿Superficie? ¿O está en una mina? No, no, no. Si quieres, te peo. Vale. ¡Oh! ¡Ostras, te peo! ¿Ves? A ver. A ver, una cosa. A partir de ahora, decid si queréis que incluyamos los... El tepe. El tepe. ¿Vale? Eso. Bueno, no. El tepe. Lo único que vamos a usar es el tepe. Si no es por nada, solo para eso. Si queréis que lo usamos, dejadnoslo por los comentarios. Si no, no lo usamos. Vale, perfecto. Hay obsidiana y debajo no hay lava. ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí, sí. Lo he picado aquí debajo. ¡Ay, que estoy picando con un pico de... Madre mía, que la vainita bien. Venga, ¿eh? Aquí nos hinchamos a oro. No, a obsidiana. Para el portal. Y ya hacemos al portal. Vamos a coger todos los obsidiana que podamos. Para el portal. Sí, 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 sí. Lo malo es que se tarda un poco. Ya. A ver si me encanta el pico con eficiencia. Ya que tengo 32 niveles. Oye, yo tengo 31. Que yo tengo... De esto, tengo 31. Y además que he picado 2 o 3 obsidiana y te lo has llevado. Sí, está nevando tú. Es verdad, me lo he llevado tú. Porque estaba más pegado. Oye, y bolas de nieve como se coge. Con la pala, ¿no? Con pala. Ah, una pala, una pala. Y para hacer goles de nieve y todo eso. Vale, tengo 3. A ver. Mira, carbón. ¿Sí? Sí, lo pico. Sí. Vale. A ver, ¿cuántos sirianas tienes? Yo 3. 9. Vamos a coger. Voy a coger 2 más tú. Por si acaso. Vale. Sí. Y hacemos el portal al nether. Sí, sí, sí. Y si no, o sea, tenemos la zona marca. Sí, sí, sí. Mira mi colita, lita, lita. Mira cómo se mueve. Mira mi colita, lita, lita. Ya está, tengo 2 más. Tengo 5. Toma, te lo doy. Vale. Y ya está. ¿Lo tengo? Dame. Ahí lo tienes. 16. Bueno, tampoco está mal. Venga, vámonos. A ver. Espera, espera, espera. ¿Por qué tengo una puerta? ¿Por qué tengo tantos objetos que no he crasqueado? Como los botones. ¿Y yo, ma? Que he visto en el episodio de antiguo. Aquí, mira. Tengo una pala de invierno. Vale, espérate. Ten cuidado, porque no sabemos si nos vamos a perder. Vale, voy a poner aquí... No, déjala, 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 porfa. Y voy a iluminar el camino, por si nos perdemos. Porque ya en el mapa nos perdemos. ¡Ostras! Vale, madera. Venga, ya. Hola, aquí, que gartero. Nada, ni me habla. Madre mía. ¿Qué? Hola. Ay, qué asco. Anda, una pala, porfa. Tengo dos cosas bien. Ahí se encuentro cuevas, tío. Ya, ya te estoy, ya te estoy ahora. Ya está, tengo dos. Vale, pues cojo un montón. Yo me he salido del mapa, ¿eh? Ojo. Quédate tú cerca por ahí, porfa. Que estoy explorando. 18.50. Vale, en contra... Ah, no. Vale, va. Ah, ah, en contra la mina. En contra la mina. Te tepeo, ¿vale? Espera, espera. Espera, espera, espera. Cuando quiera. En contra la mina. En la que estábamos. La que me suicidó. No te... No te suicidas. Bueno, sí, queme, queme. Espérate, que estoy aquí... Nada, por el lag... Ah, no, por el lag, no. Mira, me voy a vengar. ¿Eh? Ojo, que voy a vengar. Porque va a echar agua, ¿eh? Sí, sí, sí. Agua. ¿Quieres agua? Eh, 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 ¿qué dices? Vale, mamá. Voy a intentar otra vez. Coger la lava. Si fracaso... No me llames por tela. ¿Por qué? Vale, vale. Estoy haciendo un puente de piedra. Es el momento. Te vas a ir... Me voy a hacer la lava. Ya está, es mía. Es mía. ¡Bien! Meta en la mierda, guay. Vale, voy a dar las tonterías. Ya, está bien comida porque tengo besura. Esto por matarme. Y ya está. A ver, te peame. ¿Sí? Has cogido el... Espera, espera, espera. No, ya nada. Hostia. Sí, sí, sí. He cogido... 16, 16... Ay, que es carbón. Carbón aquí, ¿vale? Mira, ven aquí. Vale, pica. A ver. Pica aquí. Queda un trozo de lava. Me da igual. Ya no. Vale, ya no. Ya está. Ya he sacado la mina. ¿En serio? ¿Bajé para esta mierda? Me doy por la mierda esta mina. Que no hay nada, tío. Fue, carbón. ¡Qué timo! ¡Qué timo de mina! ¡Qué timo de mina! ¿A quién se lo pregunta? A ti. Pues, no sé si es cargarte ocho tíos del tirón o por ahí... Cargarte a gente... Subtrapido. Subtrapido, ¿sabes? Como lo dice el nombre. Turbo baja. Cinco personas. Ojo. ¿Y por qué no me has dicho hola antes? ¿A cinco personas? Me hizo una turbo baja. Ojo, esto sí es una mina. Ojo, ¿dónde está? Te te veo. Vale. Ojo. Vale, estamos en el mapa. Sí, ya no queda más de mina. Sí, sí, sí. Aquí abajo. Hierro. Hierro. ¿Te has saltado hierro? Cógelo, cógelo. Es que he visto hierro aquí abajo en el lanzado. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, el carbón que hay aquí! Sí. Ahora voy. Pico también. Vale. Creo que me ya quedará sin espacio ya. Creo que ya se ha subido el vídeo. del rojo. ¿Ya? Sí, creo que sí. ¿Te ha sonado el vídeo? Yo lo tengo acá. A ver. Ahora ¿qué hago? Ahora bajamos los dos. Sí, sí, sí. A ver si encontramos diamante. Imagínate. Bájame un poquito y lo dejamos, ¿eh? Es que no quiero hacerlo muy largo. Sí. Vale. Vale. A ver si encontramos diamante. Encontramos diamante y pongo en el título ¡Diamante! Y de repente un diamante. ¡Diamante! ¡Un diamante! ¡XD! Vaya, vaya mierda risa he hecho ahí, ¿no? ¡54 de carbón! ¡54 de carbón! Esto es... ¿Dónde está? ¡64 y 33 de carbón! ¡Estáte quieto, estáte quieto! ¿Aquí? Hola. Espera, que aquí hay hierro. Bájalo. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo he visto. Es que estoy por aquí. A ver... Yo voy a bajar más para abajo. Bueno, vamos a bajar ya. Por aquí, mira. Aquí hay hierro. Voy a cogerlo. Sí, baja tú. Vale, yo paso por aquí. A ver si encontramos aparte la pila azul y que no podemos encantar. Sí, 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 sí. Yo tengo un poco, ¿eh? ¿Sí? Pues vamos a intentar encontrar más. A ver... Nada más que veo agua. ¡Ojo! ¡Oh, lava, 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 lava! ¿Lava, lava, lava? Vale, yo me quedo aquí. Lava, vale, vale. Lo he dicho. Vale, por aquí sigue más para abajo. Esta no me la juega, ¿eh? Vale, voy contigo. Vale, perfecta que el hierro. Voy a cogerlo. Vale, cogerlo. Vale, yo sigo por aquí y tú por el otro lado. Ve tú por el otro lado. No, ya no queda más. Para abajo ya no hay. ¿No? Pues por aquí siguen. Vale. Esto que es hierro. 41 de hierro. Vale, me voy. Voy a ir por aquí. Por aquí sigue para abajo, ¿eh? A ver. Vale. Vale. No se digo. No voy a... Vale. Oye, nada más que se ha unido, nada más que ha sido grabado en... O sea, en... Se han animado nada más que ha sido grabado en la levo, nada más que la animada en el mundo ese. Episodio. No, 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 no lo tenemos. Ah, es verdad, en el antiguo mundo. ¡Recto! No he encontrado recto. Sí, ahora me hace perder. Se saca los rápidos. En un paquete ayuda. ¿En serio? A meterse. Vale, espera. Ocho. Vale, coge aquí carbón que hay. Vale, y por aquí no hay más. Yo creo que carbón ya no necesitamos más. Ya. Sí, eso no hay más. Vale. Voy a ver por aquí si hay algo más interesante. Vale, sí, por aquí sigue para abajo. Vale, lava. Y más carbón. Ojo, ojo. Se huele el diamante. ¡Oh, diamante! ¡Diamante! ¡Diamante! ¡Sí, hombre! ¡Diamante! ¡Diamantito! Una guarda. ¿Saltamos? ¡Saltamos! Lo cojo, lo cojo. Espérate. No, espera, 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 espera. Espera, espera. No solo hay uno, no jodas. No me creo que... Creo que sí hay un solo. ¡No, no, no, no! ¿Qué dice? ¡Oh! ¡Pero, cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cinco lo que dice! ¡Cinco lo que dice! Vamos a ver. ¡Ay! ¡Cinco diamantes! Yo lo aquí. Oye, ¿qué hacemos ahora? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Es que decís... Este episodio encontramos diamantes. Toma diamantes. Hay que flipar. Oye, pero casamos. Hay tres. ¿Cómo es que hay tres? Que hay cinco, perdón. Ah. Pues lo guardamos. Eso, eh... Pues lo guardamos, ¿sabes? Hasta que tengamos para la armadura. Voy a pasar por aquí. Vale. Hay un montón de hierro todavía. Vale. Aquí hay una entrada. Vamos a picar por la... Por la pared. A ver si encontramos... Pero que es que estoy intentando... Vale, red. Más lava. Vale. Ahora más la pared. Vale. Y picamos por la pared. A ver si encontramos más. No, no, no. No mangas tepe todavía. Dios, diamantes. Oh, lo que hay aquí. Diamantes. Cinco. Si encontramos uno de más, perfecto. La mitad para cada uno. Oye, creo que me va a dar igual, eh. ¿Sí? Que me da igual que tengas tú. ¿Te acuerdas? Yo tengo diamantes. Entonces, con que te quede uno más me da igual, ¿sabes? ¿Sí? ¿Te da igual? Hombre, a ver, de la daño, de la daño, ¿tienes? Tengo dos diamantes. Ah. Entonces, sería justo que tú te quedases con el que sobra. Vale. Vale, vale. A mí, ¿sabes? Vale. Vale, vale, perfecto. Y si guardamos todos los diamantes y cuando tengamos para dos armaduras, nos la hacemos los dos. Como somos los únicos dos, tío. Que es que vamos... Hostia, que casi me he caído a la lava. Que me he caído a la lava. ¿Qué ha pasado? La leche en el cordero. ¿Qué ha pasado? Más diamantes. Lag. Ah, vale. Que malo lag y me he caído a la lava. No jodas. ¿Estás muerto? No, 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 no me he muerto. Me ha asustado, me ha asustado. Ahí. Me ha asustado, tío. Mira, ahí, 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 ahí. Lo he puesto y todo en lluvia. Mira, mira. Ah, no, mira, restos. Vamos a seguir... Espérate, voy a poner agua. Quita. Vale. Voy a seguir yo por aquí. Es que me ha faltado. Por aquí, ¿por qué? Pica. Ven, 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 sígueme, sígueme. Espérate. Te voy a decir... Espera, que es que hay restos. Sí, sí, sí. Ahí hay restos. Vale, pica por aquí la pared. Vamos a picar por aquí a la pared. A ver si encontramos algo. Vale, eh, yo cojo este hierro y también hago los hierro. ¿Qué? Que ha aparecido la va y casi me caigo. Dios. Mío. De mi vida. He no encontrado diamante. Se siente a cuatro. Se siente a cuatro. Se siente a cuatro otra vez. ¡Diamón! Quique, cartelo, diamón. Sí. No, no, no. Agua. ¿Más diamante? Ah, no. No, no, no. ¡Mierda! Ok, aquí está. Quitado. A ver, ¿tienes cubos? Sí, sí, sí. Te empujo, eh. Ponme un momento. Te empujo. Te empujo. No puedo. Vale, vamos a bordearlo. ¡Mierda, que me caigo la va! ¿Te has caído? No. Ya está. Podemos seguir. Sin importancia. Aquí encontramos más diamante, tío. Mierda, lava, lava. Vale, mira, aquí abajo hierro, eh. Mierda, eh. Vale. Lava, lava, me he caído. Me he caído, lava, lava, muerto. Tranquilo. Pica el hierro que hay ahí abajo. No, es mentira, eh. Que te quería hacer una broma. Aquí. Que me cago en todo, tío. Sí. Tío, que me asusta eso. Creo que es mejor que no picamos arriba, eh. Mira, ven, ven, ven. Sí hay lava. ¡Ostras! ¡Tepe, tepe, tepe, tepe! ¡Para esto sirve el tepe, chavales! ¡Para esto sirve el tepe! Por favor, dejadnos, dejadnos usarlo. ¡La pila azul, la pila azul, la pila azul, la pila azul, oye, oye, oye! Míralo, tío. Mira, eh, cuando, cuando nos vayamos, hay, hay piedra, pues no la pique. ¿No? Vale, voy a dejar el episodio. Vale, voy a dejar el episodio aquí. Nosotros seguiremos la mina. Bueno, gente... No sé, sí. ¿Y seguro? No, estoy jugando. Ah, vale. Tío, pues, bueno, gente. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Diamantito. Diamantito, vamos a empezar con el diamantito. Toma, tu parte del diamantito. ¡Diamantito! Espérate que no hemos caído. Diamantito, diamantito, diamantito. Y bueno, gente, ¡hasta la próxima! ¡Diamantito!